Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto tenerlos ahí conectaditos con nosotros. Hoy tenemos un programa hermoso, maravilloso para todos ustedes. Vamos a traer el tema, lo que es la humildad, la fe y sobre todo el testimonio. Y para este tema tan importante en nuestro mundo cristiano, traemos aquí desde la República Dominicana al Pastor José Rafael Parra Germán. Qué gusto y qué privilegio poderles presentar este gran hombre de Dios, que nos va a traer palabra, enseñanza y mucho más. Pastor, qué gusto, qué privilegio honrarnos con su presencia acá en este programa Impacto de Vida. El privilegio, hermanas, sin lugar a duda, que es para mí un honor inmenso que Dios me conceda en su gracia, poder compartir con ustedes las humildes opiniones que su gracia Dios pueda darnos. Nos sentimos sumamente honrados, reitero, de que ustedes nos hayan invitado a esta entrevista. Muy amable, reitero. Gracias, Pastor Parra. ¿Qué nos puede decir de su hijo, el Pastor Hoshi Parra, que está en medio nuestro, en las programaciones nuestras, impartiendo palabra, conocimiento de la palabra de Dios para tocar esas vidas de esos jóvenes que tanto necesitan, esa palabra que le dé vida, que le dé aliento y esperanza? Bueno, yo puedo decirle de José, me van a permitir decirle José, José, porque el Jochim Parra es un hombre, ¿verdad?, digamos, conocido en los medios. Pero José es un muchacho que yo puedo definirlo como una persona, digamos, tesonera, persistente. Cuando se decide hacer algo, lo logra. Y eso yo tengo una experiencia, ahora mismo no se la voy a contar, pero ya ustedes quizás lo habrán percibido a medida que lo van tratando. Y es una persona también, yo reconozco su gran carisma, ¿no?, para empatizar con la juventud y con todos aquellos que él, pues, se codea. Así que yo espero que, además, un amor, ¿verdad?, por el Señor que ha desarrollado, que yo alabo al Señor por él y por todos mis hijos, los cuales, pues, todos felizmente, pues, sirven al Señor. Pastor, sabemos que vamos a entrar en conversación de usted, de la humildad, vamos a hablar sobre eso y las cosas que Dios ponga en su corazón y en el corazón nuestro. Pero antes de eso, quiero decirle que su hijo lo honra muchísimo. Habla mucho de usted de una forma muy especial. Por eso quería empezar el programa de este modo, entrando en el ámbito núcleo familiar, porque hemos tenido también a sus nietos, Lizy Parra y también, sí, Jesús, hemos estado, bueno, acompañados de esta juventud que está haciendo mucho para el mundo en cuanto a la música y el mensaje positivo de transformar vidas. Gloria al Señor. Sí, hermana, reitero, yo doy muchas gracias al Señor por la hermosa familia que me ha permitido, pues, tener en esta vida. Mi esposa, pues, tenemos ya 51 años, vamos a cumplir ahora juntos por la misericordia del Señor. Tenemos, o ya usted señalaba, tengo dos hijos más, son tres, y tengo, pues, también nietos. Tengo dos nietas y también dos nietos. Así es que yo alabo al Señor por ellos. Todos sirven al Señor. Y eso, pues, nos da una paz inmensa, una tranquilidad hermosa. Y yo espero que cuando el Señor, pues, nos lleve, porque debe ser así, si es que Él no viene antes y nos vamos todos juntos, pues, ellos continúen el ministerio. Ya justamente, quizás aprovecho para decirle que la nieta, un día de esto, se me acercó y ella visita otra congregación, es casada, tiene un esposo, y me dijo que está ya, estamos buscando lugar para ella ubicarse, para empezar también a pastorear, ya quizás de modo más concreto, un grupo de jóvenes que ha estado con ella en estos tiempos ya. Así es que eso nos satisface. Y ya ve usted cómo va José. De modo que yo alabo al Señor por sus bondades y sus misericordias para conmigo y para con toda mi hermosa familia. Pastor, nos unimos a su hermosa familia. Qué maravilloso que abra su corazón y nos cuente todo lo que Dios le ha regalado en este mundo para que usted disfrute el ministerio y el ámbito núcleo familiar. Ahora vamos a entrar un poquito en lo que es usted, Pastor, su ministerio, cómo fueron sus comienzos, qué nos puede decir en este programa para conocerlo más. Bien, mire, yo vine al Señor en el año 1970. Usted no había nacido, naturalmente. Ni siquiera, ni siquiera, a lo mejor ni su padre. Pero bueno, me convertí en el año 1970 en la iglesia central de la República Dominicana, de las Asambleas de Dios, ubicada en la capital de la República. En el año 1978, yo era empleado privado y ya tenía mi familia. Y el pastor de la iglesia, en un momento, en una vacación de mi trabajo, yo estaba en la iglesia y él me llamó, él me pasó por el lado en la iglesia y me dijo, Parra, ¿te gustaría trabajar con los jóvenes de la iglesia? Para mí eso fue lo máximo, porque para mí trabajar en la iglesia era realmente un privilegio inmerecido. Y sin pensarlo mucho, pues le dije que sí, fui a mi trabajo, renuncié normalmente, pero para bendición mía, yo nunca realmente trabajé directamente con los jóvenes de nuestra iglesia, que era un buen grupo. Entonces, sino que me convertí honrosamente como en el chofer del pastor. El pastor, uno de los hombres, sin duda, si había cinco hombres prestigiosos en el evangelio, en esa época, él era uno de ellos. Y me tocó a mí el odor inmenso de estar con este anciano, ya anciano para mí, compartiendo las visitas, pastorales y ese tipo de asuntos. Bueno, y así me desarrollé. Luego un día él me dijo que viniera a trabajar a esta iglesia donde todavía estamos. Ya llenemos ya 35 años. Este y yo con mucho gusto vine acá y Dios aquí, pues nos ha dado una iglesia hermosísima compuesta por hermanos, verdad, redimidos por la sangre de Jesús. Hermanos sin igual, sin que nadie se me ponga celoso de los que me escuchan. La mejor iglesia que puede haber. Sí. Así es que así hemos estado. Es una iglesia hermosa ubicada en una clase media, media más o menos en República Dominicana. Y le digo que nos sentimos muy satisfechos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha bendecido, ya le digo, con una iglesia hermosa y unos hermanos que nos quieren, como usted quizás, no puede lograr imaginarse. Qué maravilloso. Me encanta su trayectoria en el camino del Señor. Quisiera que nos hablara ya por su experiencia y me imagino que ha vivido muchas cosas en el Evangelio sobre la humildad para aquellas personas que estamos en el Evangelio, pero otros que están comenzando en el Evangelio, la importancia de la humildad dentro del Evangelio. Bueno, para mí la humildad, hermana, ya alguien la definió. No es la definición mía, pero me adhiero a ella. La humildad es la madre, la que pare, la que da a luz todas las virtudes cristianas. Sin humildad no se puede ser otra cosa. O sea, en el Evangelio la humildad es la reina. Ella es la que realmente pues nos pone al nivel que Dios quiere que nosotros tengamos. Y como yo la he visto en la Biblia, sobre todo en el pasaje de Filipenses, la humildad es la virtud. paradójicamente algunos la sorrayan, algunos no la estiman quizás por lo que aparenta ser. Sin embargo, la humildad es la que nos, la humildad es la que nos lleva a la mayor posición en esta tierra que se pueda pues alcanzar. Y lo explico de esta manera. Jesús fue el hombre más humilde que ha pisado esta tierra. Sin embargo, como todo lo que él predicó era, lo vivía él hoy por llegar a ser el más humilde ha recibido el más alto honor. Por eso dice la Biblia que se humilló hasta los humos y Dios lo exaltó también hasta los humos. De modo que ella es la que nos conduce a la excelencia tanto aquí como en el más allá. A mí en lo personal y yo espero que para todos ustedes aprovechen y disfruten este programa porque aquí hay un pastor con muchos años caminando de la mano del Señor. ¿Cuántas cosas el pastor nos puede contar dentro del Evangelio? Pastor, testimonios, vivencias, campo libre, pastor, cuéntenos lo que más le apasiona, lo que quiere compartir con nosotros. Son muchas preguntas, ¿verdad? Es que está con nosotros alguien muy especial con mucha historia, muchas vivencias y para mí es algo que disfruto muchísimo, el conocimiento. Pues bien, miren, este, yo agradezco mucho a Dios el haber tenido también como mentor a un hermano pastor y también unos maestros mentores, también puedo calificarlos así, maestros de escuela bíblica, por ejemplo, que es uno de los, un prestigioso dominicano, que es un hombre público, intelectual, que, cuyas características realmente eran justamente, adornaban su vida plenamente la humildad. mi pastor era un hombre conocido en el mundo cristiano como el hombre de la oración y esa, esa, esa comunión que lograba tener con Dios lo hacía portador de esa virtud maravillosa que es la humildad. Igualmente que mi mentor es un, dirige un diario nacional en República Dominicana, un extraordinario hermano, casi de piedad, pero nunca has podido llamarlo tú sino usted porque realmente lo es. Desde muy joven este distinguido hermano sirve al Señor y con todo el prestigio que tiene y con todos los méritos que también tiene no solamente en la iglesia sino también en la sociedad hay que ver como este distinguido hermano comparte con la mismísima sencillez que lo hacía y quizás con más ahora porque tiene más conocimiento la experiencia lo ha madurado la humildad con que este hermano se comporta entre nosotros y esas son cosas que han marcado nuestra vida no es que seamos humildes porque no vamos a llegar ni siquiera a los tobillos de estos hermanos y mucho menos a los del Señor pero nos han trazado una ruta como le decía ahorita que en realidad que es el camino de la humildad que es la que nos lleva reitero a la excelencia es la que nos lleva a las alturas el hombre mientras más humilde es en este mundo pues mucho más goza de la estima mucho más goza del amor de la aprecio de todos los hermanos que lo conocen y más aún yo entiendo que alegra mucho el corazón de Dios que es lo más importante en esta vida Pastor maravigoso hábleme de la fe la fe es fundamental para el desarrollo la comunión esa amistad con el Señor bien miren para mí yo sabe que yo tengo una queja una queja conmigo y con todos nosotros usted sabe que la fe es el único requisito que Dios demanda de nosotros para darnos sus cosas para decirlo de un modo o sea uno empieza por ejemplo con la salvación la salvación es un regalo que Dios no da pero se recibe por medio de la fe y todo lo que nosotros empezando por ese que es el mayor regalo todo lo que nosotros podemos recibir en esta vida los recibimos por la fe que depositamos en el Señor cualquier cosa es decir nada se recibe sino por la fe en el Señor entonces la fe es algo que debemos cultivar y uno cuando uno ve la Biblia uno se da cuenta que la gran lucha de Dios desde siempre con nosotros los seres humanos ha sido la falta de fe usted por ejemplo ve al Señor Jesucristo y van los discípulos y le dicen ay Señor mira que se está hundiendo esta barca y tú ahí un poco una descansando y él se para y le dice pero y dónde está vuestra fe es como si le dijera ustedes no tienen ni siquiera que despertar ustedes tienen el recurso por el cual ustedes pueden calmar la situación bueno se levantó y la calmó cuando van camino verdad regresando de una mañana al templo pasa siente hambre ve una higuera va y se acerca a ella y no haya higos en ella y entonces le dice a la higuera nunca jamás nazca fruto de ti y se seca la higuera y los discípulos se asombran y el discípulo y de que se asombran si yo puedo decir si ustedes tuviesen fe pueden decirle al monte que rodea aquí esta higuera y a todo este monte acá que se eche al mar y sería echado y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis es un problema siempre es la fe la que nos y aún los discípulos fíjese usted ya perdone que pienso a veces que toma mucho tiempo por ejemplo los discípulos cuando el señor resucita el trabajo que dio que le dio al señor convencerlo aún ellos mirándolo ahí cara tuvo que decirle después que todo el mundo haya dado las informaciones las mujeres lo que iban camino a Emaús y ellos todos juntos allá se le aparece y dice ay es un fantasma pero ya le han dicho que ha resucitado y entonces él se acerca y le dice vamos tóquenme para que vean que no que no no soy un fantasma que yo tengo ningún fantasma ningún espíritu tiene carne y hueso como yo tengo y es más le digo para poder reafirmarle para poder hacerlo creer con mayor propiedad le dice tienen algo de comer por ahí andan démelo y le dan un pescado allí y se lo comen el pecado debe ser muy bueno hermano sobre todo entonces la lucha de Dios con nosotros en la fe si nosotros hermanos pudiéramos creer como Dios quiere que creamos cuántas maravillas nosotros podíamos pues ver en esta vida así que la fe hermana reitero es lo esencial para recibir por fe recibiremos todo lo que hemos hemos recibido lo que tenemos y lo que esperamos también lo hemos de recibir pastor que me puedes decir de la obra muy importante si para poder nosotros ejercer en el llamado y en el propósito divino de Dios cuando me habla de la obra no sé si me refiere a la obra de Dios o si las obras que hacemos que también son parte de la obra de Dios por supuesto amén las obras que nosotros ejercemos para el reino de los cielos ok ok bueno mire uniéndola a su pregunta anterior la misma Biblia dice ya he dicho que la fe es esencial para nosotros poder pues obtener algo de Dios pero bien dice la Biblia que esa fe que esa fe que es por la que recibimos todas las cosas de parte de Dios es muerta si no tiene obras es decir para yo demostrar para yo poder poner de manifiesto que soy un hombre de fe yo tengo que hacer obras las obras que Dios me manda hacer a fin de que la fe pues pueda ser certificada a veces yo digo por ejemplo Abraham es llamado el padre de la fe pero Abraham dice la Biblia pues tuvo que creer tuvo que actuar para que Dios entonces pudiese pues certificar que su fe era verdadera y la demostró la demostró permítame el ejemplo que siempre para mí es un honor pues mencionar cuando él ofrece a Isaac Dios había dicho que Abraham ha dicho que es el padre de la fe y alguien puede decir pero pero como Dios dice que Abraham es el padre de la fe y a la gente se le olvida que cuando Dios dice una cosa es porque es así y hasta en los cielos está certificado cuando Dios dice que Abraham es el padre de la fe veamos cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac y él va y ofrece su hijo y cuando va a darle la estocada para sacrificarlo Dios lo detiene y le dice detente ya sé que tú me temes ya sé que tú crees y por eso pues lo detiene y todo el mundo digo yo en los cielos aplaudió y dijo Abraham padre de la fe hizo lo que Dios le dijo que hiciera es decir que la fe hermana es la fe sin obra reitero es muerta Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia pero por las cosas que evidenció hizo las obras que Dios le dijo que hiciera y por tanto él es catapultado como el padre de la fe pastor maravilloso vamos a dirigirnos a la compostura al buen comportamiento que produce el testimonio el ejemplo sí la misma escritura nos dice que Jesús nos dio ejemplos es decir la la el comportamiento cristiano o el comportamiento del ser humano cristiano digamos en este caso es realmente lo que certifica lo que usted realmente es no se puede vivir una vida divorciada de lo que Dios nos enseña en su palabra de lo que él nos manda a hacer y nosotros poder seguir pretendiendo que estamos pues viviendo la vida que a Dios le agrada la fe repito sin obra es muerta y todo en esta vida nosotros podemos evidenciarlo no solamente con las palabras que decimos porque fácil cosa es decir pero difícil cosa es hacer entonces nuestro comportamiento nuestra conducta debe ser limpia pura que todo el mundo que todo el mundo que mi comportamiento debe ser inspirador tanto para los que ya conocen al señor como para que no lo conocen y vengan a él no se puede desvincular la vida cristiana del estilo de vida que nosotros vivimos porque como dice ya hay un dicho muy antiguo entre los hermanos que dice que tu tu conducta habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dicen tus palabras así es que Dios nos ayude a ser ejemplo en palabra en fe y en conducta como dice el apóstol Pablo estamos viviendo momentos de grandes ejemplos de cómo nos debemos de comportar la importancia de la humildad la importancia de la fe la importancia de la conducta del manejo que produce testimonio y produce cambios en todas las vidas que nosotros en el camino que estamos trazando de la mano del Señor podemos ser esa persona que puede implicar un cambio algo maravilloso en ese ser que nos está viendo que nos está conociendo pastor que les puedes decir a la audiencia en este programa para que ellos puedan unirse más a la definición de la fe la definición de la humildad y la verdadera forma de vida para dar ese ejemplo y ser representantes acá en la tierra de nuestro Padre Celestial bien mire yo la humildad es un tema que a mí me bueno me gusta no voy a decir me apasiona para no verdad pero miren el adorno de esa prenda hermosa yo la defino de esta manera por ejemplo la humildad es la virtud que lleva a los hombres que la poseen a renunciar a no reclamar los méritos que les corresponden por amor a los demás es una definición como un poco larga pero reitero el humilde decide en sí mismo no reclamar derechos no reclamar méritos de las cosas que hace por qué porque él entiende que al final quien merece el reconocimiento es el que le ha ayudado a realizar la obra que mereció el mérito o que o que demanda que que recibe el mérito el niño tiene su valor intrínseco como todo ser humano pero nadie por ejemplo piensa que un niño puede aportar algo significativo sin embargo miren qué cosa como Jesús valora y nosotros también debemos valorar para poder ser humilde él destaca en los niños una virtud que es entre otras virtudes pero entre otras la dependencia de los niños de los padres y a ese ser que uno piensa que no puede aportar quizás mucho Jesús dice miren él tiene algo que tiene que tener todo aquel que anhela llegar al reino de los cielos y entre otra es la dependencia el niño es totalmente dependiente de sus padres pues el que quiere ir al cielo tiene que depender totalmente de Dios y en el caso en el mismo caso digo Jesús valora al niño le da valor a ese ser pequeñito indefenso pero él dice es de valor y por eso él sirve también a los niños pero él Jesús otro ejemplo que me encanta a mí en el caso de la humildad de Jesús es cuando él va como a la competencia yo he llamado esto yo tengo un tema que una vez traté acerca de la competencia cristiana ¿sabe cuál es la competencia cristiana? la competencia debe ser ¿cuál debe ser más humilde? y usted y yo y eso se dio esa es la competencia cristiana ¿cuál es más humilde? y yo ahí que tenemos que enfrentarnos a ver cuál gana de los dos entonces Jesús se enfrentó a Juan y llega Jesús todos sabemos que Jesús es mayor que Juan y cuando Juan lo ve que viene a bautizarse pues inmediatamente se entabla lo que yo digo ¿verdad? la competencia y Juan le dice no pero tú tienes que bautizarme a mí y Jesús le dice no Juan eres tú el que tiene que bautizarme y si quiere prolonguemos en el tiempo la discusión al final Jesús le gana siendo él el mayor porque Juan tiene que bautizarme porque Juan reconocía el valor de los demás el ministerio el trabajo de los demás y él pues se somete y se bautiza alguien me pregunta ¿cómo puedo yo imitar la humildad de Jesús? y yo respondo para yo ser humilde como Jesús yo debo considerarme como Jesús se consideró Jesús cuando define el propósito de su venir al mundo él dice el hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir y dar su vida por todos es decir para yo poder ser humilde en esta tierra yo tengo que reconocer el valor que tienen los demás y además he dicho que debo considerarme como Jesús se consideró siervo de todo hoy tenemos bueno no sé pero a veces pienso que hay hermanos que se consideran señores y no siervos entonces porque los señores son para servirles y los siervos son para servir entonces si nosotros queremos imitar a Jesús en esta vida el más hermoso Señor que ha pasado por este universo el hombre más humilde el hombre más amoroso bueno Jesús es indescriptible nosotros tenemos que imitarlos a él en esa pues este virtud y quisiera por lo menos decir esto miren Jesús hablando de la humildad él dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón usted sabe hermano que me escucha como nosotros podemos evitar el caer en esta en las trampas de esta sociedad que practica una falsa humildad o sea la falsa humildad en todas partes uno ve acciones que parecen ser que llevan toda la la etiqueta en sigo de la humildad pero en realidad no lo son noten como dijo Jesús y aquí quiero ya quizás hasta concluir miren dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Jesús no dice yo soy humilde de apariencia o de voces yo soy humilde aprendan porque yo soy humilde de corazón o sea yo soy una persona íntegro y ahí quería fijar mis ojos en este momento porque yo oigo mucho hablar de integridad y a veces la gente como que no pienso como que no capta el sentido de la palabra integridad como era Jesús dice yo soy humilde de corazón y yo digo él era íntegro en este sentido mire integridad quiere decir entero algo de una sola pieza algo que no tiene añadidura por ejemplo si la hermana que está ahí quisiera un mueble como el que tiene frente a una mesa como la que tiene ahí al frente suya una mesa íntegra y la quisiera de madera por ejemplo ella tiene que buscar un árbol que tenga un tronco grande y con una especie de cincel en el tronco tallar la parte de arriba de la madera la pata de la madera y sacar de ese tronco ancho esa mesa sin empates sin colas sin clavos sin nada o sea eso es íntegro lo que no tiene empate por ningún lado entonces cuando Jesús dice yo soy humilde de corazón lo que está diciendo mire yo soy lo que yo hago esa acción de humildad que yo hice nació en lo más profundo de mi corazón y en su manifestación hacia afuera no tuvo ningún tipo de variación o sea cuando yo por ejemplo alabo y digo gloria a Dios esa gloria a Dios yo no lo debo dar para que alguien me diga que soy espiritual o que soy una persona que amo mucho a Dios sino que esa gloria a Dios será íntegro si salió de lo más profundo de mi corazón y viniendo hacia afuera volcó hizo carne hizo hizo realidad lo que había en lo más hondo de mi ser cuando yo le doy la mano a una persona y le digo Dios te bendiga estoy diciendo ese Dios te bendiga desde lo más profundo de mi ser es decir no es una pose para darle la mano y decir que yo le amo sino que eso vino desde lo más hondo de mi ser es decir vino íntegro no varió es algo puro es algo hermoso entonces Jesús cuando dice yo soy humilde de corazón es lo que está diciendo es Dios todas mis obras de humildad son reales emanan de lo más hondo de mí y las hago con todas mis fuerzas y las hago para Dios para ser íntegro perdón para ser humilde debemos de ser íntegros muchísimas gracias pastor hoy lo honramos acá y le agradecemos esta práctica tan bonita wow impactador y cambia la vida al ser humano lo que es la perspectiva de lo que nosotros pensamos al ser humildes desarrollar la fe y también ser un testimonio vivo de lo que es la palabra de Dios la esencia de Dios acá sobre la faz de la tierra wow maravilloso quisiera extenderle más el tiempo pero ya tenemos que concluir acá en el programa pero muy agradecidos estamos todos por haber compartido este espacio de tiempo con usted pues yo le agradezco reitero la diferencia y espero que Dios me lo siga utilizando en este hermoso ministerio que el Señor le bendiga y feliz resto del día pastor estamos muy agradecidos con usted estamos muy privilegiados de haberlo tenido acá en el programa ha impartido conocimiento palabra de Dios muchísimas gracias esperemos que nos acompañe en otra oportunidad de este programa muchísimas gracias a todos ustedes para conocer mucho más del pastor invitado nuestro puede seguirnos en las redes sociales también visitar nuestro sitio web en www.ovmradio.com muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Impacto de Vida bye bye de Impacto de Vida